Casi no dormí, pero no saben la cantidad de detalles que hay en este primer episodio de Loki. ¡Corre apertura! Muy buenas, Nacen YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Bain y estos cámaras en mano. Y como les prometí, hoy temprano llegó el análisis completo, completo del primer episodio de Loki. Creo que vamos a ser los primeros en hacer el análisis completo de referencias, detalles, easter eggs y demás. Así que si durante la semana aparece alguno más que yo me perdí, por favor, comentenlo acá abajo. Y si les estoy contando algo que realmente no vieron, me encantaría que también lo dejen. Y ya que están por ahí un like y una suscripción para que no te pierdas estos videos de acá a que termine la serie, sería hermoso. Ahora sí, arrancamos. Lo primero de lo que hay que hablar es sobre la inspiración de esta historia. El guionista Michael Waldron confirmó que la historia no está adaptando ningún cómic conocido de Loki, sino que es una historia original. Lo que sí se puede ver en este inicio es que hay una clara inspiración en el arco argumental de Loki, Agent of Asgard. En este cómic, Loki es el ser más despreciado del universo Marvel, muere y le dan la posibilidad de reencarnar en un cuerpo más joven. Se convierte en un agente de Asgard y por cada acción buena que ejecute, una mala de su vida pasada se va a borrar. Es un poco lo que puede llegar a suceder en la serie temáticamente hablando. Ahora Loki, como un agente de la TVA, no de Asgard, puede empezar a transitar un camino de acciones buenas que van a ir borrando sus acciones pasadas. Y hablando de la TVA, apareció por primera vez en un cómic de Thor, pero su primera gran participación fue en Los Cuatro Fantásticos, donde pudimos conocer más a Mobius, el personaje que interpreta Owen Wilson. Mobius y la TVA se han cruzado con muchos héroes, incluso con She-Hulk, que en algún momento fue llevada a juicio por la TVA por intentar viajar en el tiempo y avisarle a Hawkeye que su vida corría peligro. Si Owen Wilson llegara a aparecer en alguna otra serie como She-Hulk o Hawkeye, todavía está por verse, pero me encantaría. Y ahora sí, el capítulo arranca con el escape de Loki en Endgame, con este planito agregado para hacer foco en él, el protagonista de esta historia. Nos confirman que Loki se dio cuenta de toda la jugada de los Avengers y escapa con el Tesseract al desierto, donde aterriza, y esto seguro ya lo vio todo el mundo, pero igual lo voy a agregar porque me parece importante a la hora de desarrollar el personaje. El plano de él aterrizando en este desierto es exactamente igual al de Tony en el desierto en Iron Man. En ambos momentos vemos literalmente cómo el personaje tiene que reconstruirse dejando todo su pasado atrás. Igualmente no va a ser mucho porque llega la agente B-15 y lo arresta, no sin antes darle un trompazo que lo deja moviéndose 16 veces más lento en el espacio. Básicamente lo que nos hace el lunes a la mañana a todos los mortales. Acto seguido la agente pide que reseteen la línea de tiempo que se acaba de abrir, lo cual es un eufemismo como los que usa Bill Gates. ¡Comprenlo muchachos! Porque sí, lo que hacen en realidad es borrarla de la existencia literalmente. De hecho más adelante se ve cómo estos dispositivos y los bastones de los agentes de la TVA funcionan con la misma tecnología. Pero fíjense cómo antes de explotar esta especie de granada produce un humo violeta muy similar a la tormenta que se ve en una de las imágenes del tráiler. Aquellos que muchos pensaron que era el planeta Vormir donde estaba la gema del alma podría ser simplemente una línea de tiempo extinguiéndose con una versión de Loki adentro. Y llegamos a la TVA y prepárense porque hay tantos detalles que es muy probable que muramos encontrándolos todos. Es un lugar obsesionado con el orden y sin embargo los azulejos de las paredes y las baldosas del piso tienen patrones súper erráticos como las líneas de tiempo que la agencia debe ordenar. Por supuesto, vemos al Skrull que nos mostraron en los tráilers y con Secret Invasion cada vez más cerca, esperen que esta raza se haga cada vez más y más presente. En esta misma secuencia podemos ver el logo de la TVA que usa el signo del infinito para hacer un reloj de arena y al mismo tiempo el logo representa una de las cabezas de los Time Keepers. También me gusta que a lo largo del capítulo vamos a ir viendo distintos posters de la TVA que explican con dibujos cuál es el objetivo de la agencia. Mi favorito personal, este que muestra a un trabajador de la TVA como jardinero que va podando las hojitas de la línea de tiempo. Después de esto, la agente B-15 lleva a Loki al ascensor donde lo preparan para su juicio y el que lo recibe es este robot tan amoroso como Tétrico que como toda tecnología que usa la TVA está inspirada en las máquinas que usan los Teletubbies, según confirmó su guionista Michael Waldron. En todo este clip lo vemos a Loki caer de un piso al otro, lo que puede ser un guiño a Thor Ragnarok cuando Doctor Strange lo tiene cayendo durante media hora. Pero si tenemos en cuenta que a esta versión de Loki todavía eso no le sucedió, no sé si tiene tanto sentido el guiño. Por supuesto tenemos el segmento de todas las palabras que dijo Loki alguna vez con este gatito que todo el mundo espera que sea un flerken como Boos y después pasamos a la secuencia que tiene la mejor línea de diálogo de todo el capítulo. Acá introducen el concepto del aura temporal que va a ser importante más adelante en la serie cuando nos empecemos a cruzar con otras variantes de Loki. Cada una debería tener un aura diferente que la identifique. Eso pasa con él y con todos los demás seres dentro del multiverso, salvo con algunas excepciones que ya en un ratito les cuento. Porque es momento de entrar en el video explicativo de Miss Minutes que está lleno de detalles hermosos. Para empezar, la voz de Miss Minutes es Tara Strong, actriz que le ha dado su voz a Harley Quinn, Burbuja, Timmy Turner y muchos personajes más. El video arranca contándonos sobre una guerra multiversal entre distintas líneas de tiempo, algo que en los cómics se conoce como Secret Wars, un evento en 2015 que ponía a varias versiones de distintos héroes a pelear entre sí. Si el MCU está usando esta serie para setear una nueva guerra multiversal, yo recontra estoy. También dentro de los posibles hechos que desencadenan brechas temporales, tenemos esta imagen de una guerra galáctica con dibujos que parecen estar usando uniformes Kree y la estrella gigante de fondo pareciera ser de las que vimos en Titan, el planeta de Thanos, en Avengers Infinity War. Justo después de esas imágenes, el video nos explica que cada vez que se abre una nueva línea temporal, ese momento es llamado Nexus. Todos nos acordamos del comercial de Wandavision, el mismo en el que casi vemos a Doctor Strange. ¿Y se acuerdan que recién les dije que íbamos a estar hablando sobre esas excepciones dentro del multiverso? Hay seres que no importa la línea temporal o universo que crucen, siempre son la misma versión. En los cómics de Marvel, a esos seres se los llama Nexus, y uno de esos Nexus es la mismísima Wanda Máximo. Y hablando de Wanda y Stephen Strange, acá el guionista Michael Wadron, que también se encargó del guión de la secuela de Doctor Strange, nos dejó un adelantito en este clip al usar las palabras madness o locura y multiverso en la misma oración. Pero dejemos a un lado a Loki por un momento porque es tiempo de conocer al agente Mobius, que está en medio de una escena del crimen en la cual se nos dan todos los indicios posibles sobre la revelación del episodio. El bandido temporal que buscan atacó seis veces en la semana, mató a distintos oficiales de la tibia y con cuchillos se llevó a la carga del reseteo y la criatura sobreviviente lo confundió con el diablo en el vitro por su capa verde y los cuernos. Y no, no es Mephisto, no nos subamos a ese tren ya que la directora de la serie confirmó que no va a aparecer el personaje. Ahí Mobius se entera que atraparon a Loki y ve su expediente que especifica todo sobre su identidad. Es un gigante de hielo, su apellido oficial es Laufison, su alias es Odinson, ya que como sabemos Loki es un gigante de hielo, no el hijo biológico de Odín, y además dice que es de género fluido, algo que puede indicar que otras versiones de sí mismo pueden pertenecer a otro género y de ahí viene Lady Loki. Por último, que estén en Francia no es un detalle menor, quizás es una referencia linda, a otra versión de Loki que es Kid Loki, quien en los cómics es una reencarnación de Loki que Thor encuentra bajo el seudónimo de Serur en Francia. Y ahora es tiempo del juicio temporal a Loki y en la sala del juzgado tenemos nada más y a nada menos que a Stan Lee de fondo en otro recurso loco de Marvel para seguir homenajeando a su creador después de aquella hermosa plaquita con la fecha de su cumpleaños en Wandavision. Acá también conocemos a un nuevo personaje que va a ser muy importante, que es el interpretado por Gugu Batarro. La jueza Rabona Renslayer en los cómics está muy relacionada a Kang el Conquistador, ya que Kang se enamora perdidamente de ella, llegando a complicar muchas líneas temporales por su amor. A Kang, un villano con muchas facultades para cambiar el flujo del tiempo, lo vamos a ver en Ant-Man 3, interpretado por Jonathan Majors, así que atentos a futuras menciones, no creo que apariciones, pero menciones a este personaje. En su defensa, Loki dice que deberían atrapar a los Avengers, ya que ellos fueron los que jodieron con el tiempo en Endgame y él solo aprovechó su oportunidad. Parece que la fragancia de Tony ya es marca registrada como su nombre porque no solo Ant-Man se dio cuenta de su aroma, sino que Loki también. Rabona le cuenta que todos esos eventos sí debían ocurrir, pero su escape no. Y acá lo podemos relacionar con lo que viene más adelante, en donde Mobius le muestra a Loki que su propósito en realidad era perder para que los héroes encuentren la mejor versión de sí mismos. Lo que demuestra a Loki en realidad es que tiene cierto control sobre sus decisiones, sobre su libre albedrío, y es por eso que logra crear una nueva línea temporal. Sin embargo, a Loki lo declaran culpable, pero Mobius interviene y se lo lleva, lo cual da paso a la secuencia que vimos en el tráiler del Ascensor, y acá sí se puede escuchar la misma canción clásica que suena en la escena de Alemania en Avengers. Llegamos a la sala del proyector temporal donde se da la primera de las escenas donde se nota la influencia de Mad Men, más allá de la estética de los 50 y la paleta de colores utilizada en todo el episodio, sino también en los diálogos entre personajes y cómo se intentan deslizar distintos temas más filosóficos como el libre albedrío y la moral. Y sí, me salteé la charla del pasillo en donde mencionan un departamento de pesadillas, porque tampoco me voy a subir a esa tendencia. En la mesa de esa sala vemos que Mobius es muy fanático de Josta, una bebida que existió muy brevemente durante los 90 y lleva el récord de ser la primera bebida energética fabricada por una compañía internacional como PepsiCo. Con más cafeína que una Red Bull y Guaraná, llegó mucho antes que todas sus hermanas más jóvenes. Me gustó ese detalle de que Mobius se ha aficionado a una bebida que, como él, está fuera de su tiempo. Y así llegamos al momento D.B. Cooper del episodio, pero antes, miren, recuperaron el cameo de Ellie de The Last of Us en Avengers. Y la dejaron congelada, no sé muy bien por qué, me pareció muy random, pero amo a Ashley Johnson, así que incluiré ese detalle. Ahora sigue ese momento del tráiler en donde nos implicaban que Loki era el responsable del mítico robo de D.B. Cooper. Al final no tiene que ver con algo en el desarrollo de la historia dentro de la serie, sino que fue una apuesta que Loki perdió de joven con Thor. El momento funciona y es un guiño a un hecho curioso de la historia, en el que un tipo secuestró a un avión, juntó mucho dinero por el rescate y escapó sin que nadie supiera quién era. Y ahora pasamos al primer momento en el que a este Loki de 2012 se le cae el Jenga y empieza su viaje a toda velocidad para convertirse en la versión del personaje que conocimos en Thor Ragnarok y terminó en Infinity War. Cuando se da cuenta que él fue el responsable, de alguna manera, de la muerte de su madre, Loki empieza a caer. Y el segundo golpe llega en medio de su escape, cuando se encuentra con las gemas del infinito tiradas como si fueran basura en un cajón. Ahí Loki y nosotros nos damos cuenta del potencial de la TVA. Cuando manejas el tiempo de todas las realidades posibles, cualquier cosa es insignificante. Y agarrate con este detalle hermoso, porque abajo de las gemas del infinito encontramos otro tipo de gema. Y es la carta de béisbol de Honus Wagner, un jugador estrella durante la primera década del siglo XX. Esta carta es especial porque se produjeron muy pocas debido a que Wagner no autorizó su reproducción. Al día de hoy, el modelo especial de esta carta, la Jumbo Wagner Card, mantiene el récord de ser la tercera carta más cara en la historia, ya que en 2016 fue vendida por 3 millones y medio de dólares. Y sí, en la TVA tienen esa misma carta tirada en un cajón. Y no me digas que vas a encontrar ese detalle en otro canal de YouTube, porque no te creo. Pero ya para ir cerrando, vamos al momento más emotivo del episodio, que también es el momento en donde Tom Hearthstone dice que tal como andan, soy un capo interpretando cualquier cosa con un ápice de Shakespeare encima. Porque qué cosa más de teatro que interpretar a un personaje siendo testigo de su propia muerte. La transición entre ira-dolor y esa risa de desolación en solo una escena fue increíble. Un muy buen momento de personaje dentro de tanta exposición que tuvo este primer capítulo. En la última charla que tienen Loki y Mobius, el agente le devela que esa variante que están cazando es el mismísimo Loki y por eso es que necesitan de su ayuda. Saltamos a un nuevo ataque de esta versión suelta de Loki, que está juntando los dispositivos de destrucción de líneas de tiempo para vayas a ver uno qué. Sin dudas, en el capítulo que viene nos vamos a desayunar con alguna versión de Loki. Y me gustaría que cada capítulo nos presente una versión alternativa y se vayan 100% Rick and Morty con toda una organización de Lokis y lo que sea. Quiero saber qué pensaron ustedes de este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Sé que fue largo, súper explicativo. Espero que se hayan llevado algo que no supieran. Y si es así, una suscripción al canal sería hermoso y me volvería completamente Loki. Bueno, espero que eso no haya costado la suscripción de la gente nueva. Y ahora sí, me despido. Nos vemos hoy a la noche a las 23 horas de Argentina para el debate con spoilers en vivo de este primer episodio. Cuídense hasta acá el video. Adiós.